Cuidado el espejo ahí. Miren a Lagos. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Ahí estás. ¡Bienvenida! 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 ¡Que me claman! ¡Muevencito! ¡Ahí! ¡Bienvenida! 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 ¿Cómo lo estás viviendo este momento de la sardina que ya la tenemos presentada? Una cosa especial, especial, la verdad para repetir todos los años. ¡Claro que sí! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Gracias, chicas, chicas! La comparsa, ahí está, mis andiles. ¡Gracias, esto! ¡Uy, esto! ¡Felta! ¡Gracias! 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 ¿Cómo estáis viviendo este día? ¡Muy bien! Encantado de estar aquí, como siempre! ¡Bueno! ¡Con los rum! ¡Con los rum! ¡Con las manos de Pedro, que es un gran rum! ¡Efectivamente! ¿Cómo no vamos a estar en su pueblo? ¡Por supuesto! ¡Es un pueblo de reducción! ¡Claro que sí! ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Yajijke día! ¡ rum! ¡Oh, el rech! age, la pegace! ¡Claro que!? ¡PIC. ¡Una entera! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡ gefá Pool ¡AP! ¡KAY! ¡Fhoío! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!